Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy vi? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si escondes algo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Dame, dámelo baby Dame, 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 dame